...rodando, todas mis cargas se fueron rodando, allá en la cruz por mí. Corre un río que viene a mi ser, que viene a mi ser, que viene a mi ser. Corre un río que viene a mi ser, allá en la cruz por mí. Todas mis cargas se fueron rodando, se fueron rodando, se fueron rodando. Todas mis cargas se fueron rodando, allá en la cruz por mí.